Así queda nuestro hermano Wilfredo con el tiempo de la predicación. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hermano, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el privilegio que el Señor los ha dado este día para estar en este lugar, para adorar y bendecir a ese Dios que merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, porque Él es santo y tres veces santo. Él tiene seres que le adoran. Tiene ángeles, querubines, arcángeles, los veinticuatro ancianos, y aquellos seres se postran delante de su presencia para adorar a Él, porque saben que Él es digno de recibir la gloria y la honra. La Biblia dice que se buscó en el cielo y en la tierra, y no hubo ninguno digno más que el Señor de abrir el libro y de desatar su sello. A Él se adoramos en esta noche, a Él se bendecimos y a Él glorificamos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me han dado mis hermanos para que sea mi persona en esta noche leyendo la palabra del Señor juntamente con los redimidos, con la sangre del Cordero. Vamos a leer la palabra del Señor, amados hermanos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y el versículo 8. Alabamos al Señor esta noche. Él es grande, Él es maravilloso. Bendito sea su nombre, Él nunca ha perdido una batalla. Él siempre la ha ganado, Él siempre ha triunfado, ha tenido victoria. Y porque Él triunfó, porque Él salió victorioso, nosotros también lo seremos con la ayuda de Él. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8, cuando lo tengan me confirma con un amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor, como ella está escrita, honrando a nuestro Padre, Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Puedes estar. A todos los rincones del mundo, a todo lugar ha llegado esta palabra, ha resonado todo oído. La palabra de Dios dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea el Señor para siempre, como tema le he titulado, poder de los altos. Poder de los altos. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios. En esta noche vamos a hablar de cómo el Señor dio esta promesa fiel y verdadera. Cuando Dios cumple algo, cuando Dios habla algo y lo promete, Él lo cumple. El Señor le dijo, me voy pues a preparar lugar para que adonde yo esté, vosotros también estéis. Pero Él le dijo, pero rogaría a mi Padre para que pide un consulador, para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, Él es quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. Por Él es que caminamos cada día en el Señor. Señor, porque sin la ayuda de su poder, nosotros no somos nada. Pero con la ayuda de Dios, somos más que vencedores. Si tú no has de ir conmigo, dijo Moisés, no me muevas. Porque sabía que si Dios no iba con él, Él no iba a salir victorioso. Pero Jehová le dijo, yo iré contigo. No temas. Aquel hombre le dijo, pero yo soy tantamudo, señores. Pero Él le dijo, yo voy contigo, al amado ser el Señor para siempre. Cuando Dios está de nuestro lado, no hay cosa alguna que nos pueda, amados hermanos, intimidar a nosotros. Porque si Él está al lado de nosotros, Él es más grande que cualquier problema, que cualquier enfermedad, que cualquier dificultad, que cualquier problema, adversidad. Cualquier cosa que usted tenga, usted crea en Él y cuando Él está al lado suyo, no hay nadie que lo pueda vencerle. Porque Él está al lado suyo. Alabado sea nuestro Dios para siempre. El Señor dio esta promesa. El Señor dio esta promesa, pero recibiréis poder. Él les dijo, váyanse a Jerusalén y no se muevan de ahí, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Bendito es su nombre, al amado a su presencia. Y la Biblia dice que adonde está su pueblo, allí está su gloria. Adonde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Adonde hay dos o tres convocados en la tierra sobre cualquier cosa, en medio de ellos allí está Él. El Señor le dijo a aquellos, viene la hora en que ya no solo en este monte, adoraréis al Padre, sino en todos lugares. Y por eso hoy nosotros le alabamos, donde quiera que andamos. Estamos en la casa y le damos gloria. Estamos en el trabajo y le glorificamos. Pensamos en Él, meditamos en Él. Lo andamos día y noche. Cuando usted y yo estén enamorados del Señor, hay algo que yo se lo pueda sacar. Usted piensa en Él en todo momento. Usted piensa en Él cuando sale de su casa. Usted piensa en Él cuando está en su casa. Cuando va manejando, cuando va caminando, cuando va corriendo, cuando está trabajando. En todo tiempo pensamos en Él. ¿Por qué? Porque le queremos, porque le amamos. Porque Él es nuestro amado, Él es nuestro rey, Él es nuestro auxilio. Alabado sea el Señor para siempre. En el Hechos capítulo 1, habla cuando viene la venida del Espíritu Santo, la promesa que dio Dios. Y vamos a leer Hechos 2 capítulo 2 versículo 1 hasta el 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de juego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le estaba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones, piadosos, de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? En la que hemos nacido. Alabados el Señor. Alabados el Señor. Dice que se vino un estruendo. Sopló un viento recio. Y dice que fueron llenos del poder de Dios. Empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y aquella gente se quedó atónita. Y muchos de ellos, de los que estaban ahí, murmuraban también. Y decían, estos hombres están en ebrios. Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos. Podemos ver, amados hermanos, que Pedro, el apóstol Pedro, se puso en pie. Y ahí le podemos ver en el capítulo 2, el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz. Y les habló diciendo, varones judíos. Y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto, José, es notorio. Y oí mis palabras. Porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis. Puesto que es la hora tercera del día. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de hum. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Glorio sea el Señor para siempre. El apóstol Pedro se puso en pie y les habló con autoridad. Varones, le dijo él. Oí mis palabras. Esto no es tan ebrio como vosotros. Decid que estáis. Pues es la hora. Bendito sea el Señor tercera. Alabado sea nuestro Dios. Para siempre. Glorio a Dios. Cuando el poder de nuestro Dios llena nuestras vidas. Hay palabras que salen de su boca y ustedes después se asombran. Glorio a Dios. Porque cuando Dios habla, habla por nuestros labios. Y da autoridad al hombre para que hable. Después nosotros nos quedamos al mirado. Como el poder de Dios ha llenado nuestras vidas. Como él los ha usado. Y hemos cantado. Y que aquel pueblo se haya llenado del poder de Dios. Y hemos testificado. Y aquellas palabras que hemos dicho. Hubo una respuesta del Señor. Para uno de los que estaban ahí sentados. Cuando usted habló. Hubo alguien que se sanó. Cuando usted dijo. Le creo sanidad. Hubo alguien. Que fue sano en esa hora. Y eso no lo hacemos nosotros. Lo hacemos. Bajo la unción. Bajo el poder de los altos. Ese poder. Quien ascendió en esa línea del pentecostés. Está hoy con la iglesia. Ese es el poder. Que nos da fuerza. Que nos asima. Que nos dice. No tema. Sigue adelante. Sigue avanzando. Cada día que camina. Va ganando terreno. Cada día lo acercamos a la meta. No mires a diestra. Ni a siniestra. Mira el frente. Mira el Dios poderoso. Al que pelea por ti. Al que dio su vida por ti. Al que vino en rescate. A salvarte. A perdonarte. A él mirémosle. A él alabémosle. A él glorifiquemos. No los queremos callados. Démosle la gloria. Démosle la alabanza. En que estemos pocos. Pero gozémoslos todos unidos. Démosle honra a él. Porque él vive para siempre. Podemos ver, amados hermanos. En estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles. Donde es casi, amados hermanos. Donde ya la promesa del Espíritu Santo es raro ver en las iglesias. Porque tantos falsos profetas. Tantos falsos pastores que se han levantado y han burlado esta palabra. Pero quiero decirles que un día tendrán su pago. Nosotros no sabemos quién para juzgarle. Pero Dios un día le juzgará. Porque esta palabra ellos la han vendido. Y si han, amados hermanos, ahora en las iglesias ya no se gozan. Si no está un payaso ahí que les esté contando chistes. Ya no se gozan. Pero qué gracias a Dios. Bienaventurados nosotros que nos deleitamos dándole la gloria al Señor. Y el amados de corazón y sentimos su presencia. Cuando nos acercamos a Él confiaramente. Sentimos que Él se acerca a nosotros. Acercaos a mí. Y yo me acercaría a vosotros. Este tiempo es tiempo de buscarle paz. Este tiempo es tiempo de estar más a cuenta con Él. Aquel que está débil hoy recobre fuerza. Él vino a sanar. Él vino a salvar. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Más el diablo vino a matar, hurtar, destruir. Pero Él vino a darlo vida y vida eterna. A Él adoramos. A Él bendecimos. Porque Él es grande. Porque Él es eterno. Alabado su nombre para siempre. Hoy en día, amados hermanos, la juventud se ha descuidado tanto. Ya no hay búsqueda del Señor. Ya no le buscamos a Él si no venimos a la iglesia y ya no le buscamos. Y Dios los ayude a nosotros. Porque a Dios le tenemos que buscar en las buenas y en las malas. Cuando hay buenas notas y cuando no hay buenas calificaciones. Cuando hay problemas y cuando no hay problemas. Cuando hay comida y cuando no hay comida. Con Él debemos de estar agradecidos en todo tiempo. El Salmo dice bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo. En el capítulo 6 de Hechos de los Apóstolos y en el versículo 8. Bendito sea el Señor para siempre. Yo siento su presencia. Aquellos hombres no se quedaron allí. Siguieron predicando el Evangelio. De tal manera que la iglesia cada día más crecía. La iglesia cada día iba más bendecida. ¿Pero por qué? Porque estaban unidos. Porque estaban juntos. Estaban unánimes. Buscaban a Dios en clamores. En oraciones. En la Biblia dice clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y cuáles son esas cosas grandes y ocultas? No sabemos nosotros. Por eso debemos pedirle. Por eso debemos clamarle. Para declarar esas cosas grandes. Que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces se levanta el problema. Y nosotros decimos Dios me ha dejado. Pero Dios nos está probando. A ver cuánta es la fe de nosotros. A ver hasta dónde nosotros llegamos. A ver hasta dónde nosotros confiamos en Él. Pero cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor. Amados hermanos. Él está de nuestro lado. Él está como gran gigante. Para sacarlos en victoria. Aquel Goliamen expresió a David. Cuando le dijo que le iba a dar sus carnes a las aves de los cielos. Pero aquel hombre le dijo. Tú vienes en tu nombre. Vienes a mí con espadas. Y jabalinas. Más yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Jehová lo venció. Y aunque aquel hombre era más grande que él. Pero el que estaba con él. Era más grande que David. Era más grande que Goliat. Porque cuando nosotros depositamos nuestra bendición. Suceden cosas maravillosas. Se va el dolor. Se va la prueba. Se va la tristeza. Se va el desánimo. Si usted está de caído. Usted siente fuerza. Si usted no quiere venir a la iglesia. Usted se rejuvenece como el águila. Usted empieza a cantar. Usted empieza a adorar. Usted empieza a sentir ese fuego que sentía Pedro. Cuando aquel profeta dijo. Es que yo no pude caigar. Porque sentía que un fuego que ardía en mi vida. Que aún quemaba los huesos. No pude caigar esta verdad. No pude caigar esta palabra. Y cuando sentimos el poder de Dios. Hay algo que nos mueve. Hay algo que nos mueve. Y para buscarle. Para aclamarle. Para suplicarle. Para darle honra. Para darle gloria. Para siempre a él. La palabra de Dios dice que Esteban predicaba. Sí, amén. Daba el evangelio. Sí. Y aquella a muchos les incomodaba. Porque la verdad duele. Sí. Cuando lo dice la verdad duele. Y sentimos un ardor en el corazón. Pero aunque duele esta verdad. Tenemos que aceptarla. Pedro dijo. ¿A quién iremos? Sí. Si solo en ti hay palabras de vida eterna. No tenemos a quién más ir. Más que a él. Sí. Y podemos ver, amados hermanos. Cuando arrestaron a Esteban. Y Esteban lleno de gracia y poder. Hacía grandes prodigios y señales. Entre el pueblo. Entonces, se levantaron unos de la sinagoga. Llamada de los libertos y de los de sirene. De Alejandría. De Cilicia. De Cilicia. De Cilicia. Y de Asia. Disputando con Esteban. Pero. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabra plafema contra Moisés. Y contra Dios. Y contra Dios. Y sol. Y sol. Y soliviantaron al pueblo. Perdón, hermano. A los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían. Este hombre no cesa de hablar palabra plafema contra este lugar. Santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir. Que ese Jesús de Nazaret. Que destruirá este lugar. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio. Al fijar los ojos en él. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gloria al Señor para siempre. Le acusaban. Por decir la verdad. Se oponían contra él. Pero no podían. Porque la sabiduría de Dios estaba con él. El sabio de los sabios. El más sabio que es Salomón. El Dios Todopoderoso. El que cuando dice cierra puertas, cierra puertas. El que cuando dice obro puertas, abre puertas. Y cuando él cierra, nadie puede abrir. Y cuando él abre, nadie puede cerrar. A ese alamado Esteban. A ese predicado Esteban. A él anunciaba. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Pero aquellos como no podían contra él. Dice la palabra que le pagaron quizás algunos ahí. Para que hablaran contra él. Contra la palabra. Contra la verdad. Decían que él blasfemaba contra Moisés. Y contra nuestro padre celestial. Pero, amados hermanos, dice que lo llevaron ante aquellos hombres. Aquellos hombres cuando le vieron, le vieron el rostro como de un ángel. Porque cuando Dios está en nuestras vidas, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas extraordinarias. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Bendición. Bendición. Pero Cristo ofrece algo maravilloso. Un cielo nuevo. Un cielo nuevo. Una tierra nueva. Calle de oro. Mar de cristal. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Él nos ofrece vida eterna. Una vida donde no hay enfermedad. Donde no hay, amados hermanos, cosa alguna como calor, frío, llanto, nada ni miedo no habrá en ese lugar. Cristo ofrece una salvación grande. Algo maravilloso. Bendito sea el Señor. Amén. Razón tuvo aquel hombre Juan el Baptista cuando dijo. Yo a la verdad o baptizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí es más poderoso que yo, dijo aquel hombre. No soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él lo baptizará en juego y en Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Él trae ese aventador. Bendito sea nuestro Dios para siempre. En Lucas capítulo 10, versículo 17. Bendito sea el Señor para siempre. Estamos alegres con Él. Porque Él está aquí para bendecir. Él está aquí para sanarnos. Él está aquí para dar la fuerza para que confiemos en Él. Para que no tengamos miedo a lo que está pasando en este mundo. Él es poderoso. Él es grande. Él es supremo. Alabado sea nuestro Dios. Lucas capítulo 10, versículo 17. Amén. Leemos la palabra del Señor, dice. Volvieron los 70 con gozo diciendo. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo. Señor, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Pero todos os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Si no regocijados de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén. 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 El Señor nos ha dado un poder maravilloso. Amén. 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 De echar fuera cualquier enfermedad. Amén. Amén. Pero, ¿cómo nosotros podemos obtener este poder? Amén. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Amén. Desde el día en que usted aceptó a Jesucristo como su salvador, usted fue seguido con el Espíritu San. Amén. Amén. Dios le dio esa autoridad dijo ya al serpiente al amado sea nuestro el Señor, el Señor amados hermanos, Él nos ha dado un poder maravilloso y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre en mi nombre hablarán nuevas lenguas en mi nombre pondrán mano sobre los enfermos y ellos sanarán en mi nombre amados hermanos, dice que tomarán serpientes y no les dañarán y si me vienen cosas mortíferas no las hagan daño porque Él está con nosotros, el Señor ha prometido estar con nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? la Biblia dice que es Job un hombre que sufrió mucho pero Él dijo un día aunque mi carne esté resecha pero yo sé que un día mis ojos han de ver a mi Redentor alabado sea nuestro Dios para siempre aquel hombre tenía una esperanza porque sabía en quién había creído nosotros tenemos una esperanza viva y el que tiene esta esperanza que en ella se purifique alabado sea nuestro Dios para siempre adoramos a Él y por qué no también hablar cuando estaba aquel hombre cuando Jesús estaba con con aquellos apóstoles con Pedro y Juan en aquel monte llorando y se les apareció Moisés y Elías aquellos hombres no se podían ir y ellos decían maestro bueno fuera quisiéramos tres en la mar una para ti otra para Moisés y otra para Elías alabado sea Dios para siempre ¿por qué? porque el poder de Dios estaba con ellos ellos podían ver que el Dios poderoso amados hermanos aquella luz resplandeciente aquel rostro maravilloso al Dios sublime al que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros a ese Dios ellos le dijeron ¿por qué no hacemos tres ramadas? una para ti otra para Moisés otra para Elías porque no se querían ir porque cuando nosotros estamos con el fuego del Espíritu Santo nosotros queremos seguir adorando nosotros queremos seguir adorando a ese Dios poderoso dándole gloria dándole alabanza y el tiempo lo sentimos corto ¿por qué? porque estamos llenos de la unción de Dios y cuando Él está con nosotros nosotros no nos queremos dejar de amados hermanos irnos de este lugar porque Él está a nuestro lado me he gozado amados hermanos con esta palabra maravillosa y el privilegio de que me han dado mis hermanos por ver leído esta palabra juntamente con ustedes Dios bendiga a todos los presentes y a nuestra hermana no sé cómo se llama ella nuestra hermana Ada que está en este lugar me alegro de verle acá delante de acá a mi tiempo Dios les bendiga amén